Hola gente, soy Jose Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de reacción Seguimos con el canal de AnimeAos Y bueno, esta vez vamos a ver ese dado video que también Este que me llamó atención el título La industria de animación está podrida Así que vamos a ver de qué se trata este video Se me llamó la atención el tema Así que, sin nada más que decir Le doy play y a ver Tengo que no sea tan turbio como el otro Hacer animación es un trabajo laborioso La industria en muchos momentos nos ha demostrado ser una de las más demandantes y crudas del medio del entretenimiento Tal vez no tanto a la altura del cine, pero la animación brilla por cuenta propia Ya que en múltiples ocasiones se ha demostrado que es una de las más retorcidas y enfermas No por el tipo de arte que se está realizando, sino por las personas que están detrás de los proyectos Sin importar de qué serie se trate, de qué tan infantil o madura sea La constante en estas producciones es que hay gente con una mentalidad retorcida al mando Que termine por generar Y si la gente interna está un poco tocada Algunos De la animación y haciendo contenido Que se yo Rule Porno Y bueno, con personajes menores también No sé, como el Kishinpei que hizo Fanás H Hentai de Pan De una niña de 8 años Boludo, dejate de joder Ehm Y se... Habrá gente errada en la industria de animación oficial, ¿eh, no? Solo que se callen porque a veces le pagan, ¿no? Internet se dice y todo eso Porque bueno, ahí no... No revela su identidad y no van presos, ¿no? Esa gente ¿Vale? Polémica dentro del círculo del fandom Parece una exageración, pero tan solo piénsalo ¿Cuántas noticias de animadores acosadores has escuchado en la última década? Cada serie que se vuelve popular en algún momento Ha tenido una polémica dada por su equipo de animación Hoy vamos a revisar todos los casos importantes Donde se ha dejado en claro que la industria de la animación está podrida por dentro E intentar dar una explicación al porqué de estos comportamientos Primero tenemos que mencionar algo muy importante Y que seguramente juega un papel crucial en todo el caso Allá por los noventas e inicios de los dos mil Los casos que involucraban a un creativo Teniendo conductas inapropiadas era raro En realidad eran pocos los casos Donde alguna serie de animación se viera manchada Por los actos repugnantes de alguno de sus animadores o productores Si acaso el más repugnable y que sí llegó a trascender Fue el de John Crick Falusi El creador del reni Ah, este tipo sí es honrado Este tipo sí es turbio Si acaso el más reconocible y que sí llegó a trascender Fue el de John Crick Falusi El creador del reni Steampi poseyó una serie de cualidades Que lo hacían una persona bastante indeseada Tanto dentro de las oficinas de Nickelodeon Como fuera de ellas Entre los actos más destacables de este hombre Están horas laborales exageradas para sus animadores Gritos y malos tratos con los mismos La destrucción del trabajo ya hecho Nada más porque a John no le gustaba el resultado Una constante intención de meter material adulto dentro de su animación Y varias peleas dentro de los estudios con los ejecutivos Todo aquel que trabajó con este hombre lo describe como un infierno Pero no acaba ahí Fuera del trabajo, John había mantenido una relación bastante cercana Así es que saben a qué nos referimos Con por lo menos dos chicas menores de edad Las cuales eran fans del programa Es más, incluso vivía con una de ellas durante algún tiempo Este caso fue extremadamente conocido en su momento Gracias a que Rain y Steampi eran una serie ridículamente popular para su época Aunado con las escandalosas fechorías de su creador Dieron como resultado que el caso se difundiera por varios medios Y el público llegara a enterarse Bueno, el punto que queremos tocar con ese primer caso Es que seguramente John no fue el único que actuaba así Dentro de la industria Navegando por post de Reddit Sobre lo peor de trabajar en la industria de la animación Nos topamos con varios testimonios de personas Que aseguraban que este tipo de personas abundan Y que llevan años haciendo este tipo de prácticas En pocas palabras En el pasado gracias a que internet no era la herramienta tan masiva de difusión que es hoy Muchos de estos casos nunca vieron la luz En primer lugar porque era algo que se daba por hecho En segunda porque los medios de comunicación no le importaba lo que pasara con este grupo de personas Y tercero porque no había un público tan establecido como para darle difusión Si que había personas y en especial niños que disfrutaban de la animación Pero de lejos iban a ser una comunidad que estuviese activamente hablando de estos temas Así que desde cuando la industria de la animación está podrida Pues tal vez desde siempre y nosotros nunca nos dimos cuenta Pues no fue hasta comienzos de los 2010 que este tipo de controversias empezaron a ser mas populares Gracias al establecimiento del internet La comunidad de animación y las series como un medio de entretenimiento mas respetable Uno de los primeros sucesos que se acudió tanto a la industria como a la comunidad de animación Fue el caso de Skyler Page, el creador de Clarence En 2014 esta serie sorprendió al público de Cartoon Network Por ser una propuesta interesante dentro del canal Una simple serie que seguía las aventuras de... Si era el creador y que le dio voz a Clarence Y acosaron a Mina, lo echaron obviamente, ¿no? Y... Y al personaje le cambiaron la voz Este chico con sus amigos y que tenía varios momentos surreales Muchos tenían la impresión bastante buena de esta serie Al ser una representación de la infancia de muchos Sin embargo, todo esto se derrumbó cuando en menos de un año Cartoon Network tuvo que lanzar un comunicado diciendo que el señor Page ya no iba a trabajar con ellos Resulta y resalta que el creador y actor de voz de Clarence Tenían una fijación por la creadora de Storyboards, Emily Patrick La cual trabajaba en Hora de Aventura Según una denuncia que se hizo bastante popular Page la había acosado de manera bastante indebida Siendo que dentro de redes sociales, algunos colaboradores de Page Intentaron defenderlo con el argumento de que él padecía bipolaridad Sin embargo, esto no lo eximió de sus actos Y Cartoon Network tuvo que despedirlo obligándose a cambiar a su actor de voz Para muchos, este fue el caso más relevante Que comenzó con una ola posterior de casos que se destaparon gracias a redes sociales Y que terminaron por manchar el nombre de esta industria Sin embargo, el caso más recordado y más polémico Dentro de toda esta línea de denuncias sobre acoso laboral Fue el de Chris Sabino En el pasado ya hemos hablado varias veces de este personaje Y es que lo que hizo es ridículamente grave Como para haber sido pasado por alto durante décadas En 2016 Sabino crearía The Lothouse Esta famosa serie que vendría a rescatar la decadente trayectoria de Nickelodeon Sabino no solo se trataba de un animador y escritor bastante talentoso Sino que era una de las figuras más importantes dentro de la industria de la animación Ya que había trabajado durante años en varios proyectos exitosos Para iniciar fue de los alumnos del polémico John Crick Falusi Al trabajar en Drennistimpy El alumno superó al maestro Ah, ¿qué hizo? Y que su trabajo revolucionó por completo la industria Desde ahí Sabino fue brincando de proyecto en proyecto Y todos con una gran aceptación Piensen en cualquier serie exitosa En serio, cualquiera La chica super poderosa Samurai Jack Keith Butowski La vida moderna de Roku Bueno, pues en todas ellas Trabajó Chris Sabino Simplemente su trabajo como animador, escritor y productor Le valió un puesto muy importante en la industria Todo lo que este hombre tocaba Parecía volverse oro Y con Keith Butowski Se llegó a este nivel a un grado más elevado Sabino no creó la serie Sin embargo, si fue el que le dio todo el estilo y vida a la animación Gran parte de los conceptos y de las historias que vimos en la serie Vinieron de la mente de Sabino Así que prácticamente se convirtió en uno de los grandes industrias Es por eso que Nick le dio luz verde a su proyecto De forma casi inmediata Y bueno ¿Qué tiene que ver todo esto con la podredumbre de la industria? Pues en 2017 Un grupo de mujeres que trabajaban en la animación Se unieron para hacer una denuncia contra Sabino Resulta que en la gran mayoría de los proyectos donde participó Tuvo este tipo de actitudes con sus compañeras de trabajo Hablamos de que por lo menos fueron 20 años donde estuvo acosando Y con cada proyecto fue adquiriendo más fama y poder dentro de las producciones El punto es que muchos describieron como la peor de toda su carrera Que fue en Keith Butowski Sabino era el líder del equipo y podía hacer lo que quisiera impunemente Siendo que la historia más popular de esta época Era que Chris constantemente estaba pidiendo y mandando fotos íntimas Llamando a sus empleadas borracho Exigiéndoles que se desvistieran en el videochat E incluso llegando No hay guachas Mostrame una tita No tener más cercanía en contra de su voluntad La razón de por qué muchas de estas chicas accedían Es porque Chris al tener un estatus tan alto en la industria Las amenazaba con ponerlas en la lista negra de la animación Así que todo su trabajo en futuro estaba en juego Al final la denuncia cobró relevancia Llegó a tales extremos que la comunidad de la animación le dio difusión al tema Así que Nickelodeon hizo lo suyo despidiéndolo Y quedándose con los derechos de The Lot House Esta denuncia no tendría el impacto que tuvo A matar el culo La industria de la animación Checando los datos llega a ser sentido La demografía de mujeres que trabajan en la animación es menor a la de los hombres De igual forma el círculo de animadores es muy reducido Por lo que investigamos dentro de varios posts La mayoría de los animadores se conocen pues están rotando de trabajo en trabajo Se les suele contratar bajo contratos que duran muy poco tiempo Dando poco espacio que nuevos talentos se integren a esta industria Así que 200 mujeres es un número muy elevado dentro del contexto de la animación Es casi como si cada mujer que haya entrado a la industria haya sufrido estos actos Cualquier ente femenino que entraba a trabajar en la animación fue acosada por uno que otro pajeo Si bien el tema de las conductas inapropiadas es el más grave y más concurrente dentro de esta discusión La verdad es que no es la única prueba de que la industria está podrida Pues si no eres un agresor seguramente eres un tipo muy raro Como algunos ejemplos que vamos a mencionarte A ver los casos raros Ay que susto Weaver se trata de uno de los personajes más ilustres de los últimos años dentro de la industria Sus acciones comienzan allá por 2013 cuando comenzó a trabajar en la primera temporada de Steven Universe como creador de borradores Sus comportamientos comenzaron a incomodar al staff cuando salieron a la luz estas ilustraciones Donde Luke se dibujaba a él en situaciones románticas con el personaje de Perla Si bien podía... Aaaaah... Reggie Se volvió Reggie Hizo un Reggie mejor dicho Se enamoró de personaje que... No, no, que creo, pero el que dibujaba, ¿no? Así como Reggie se enamoró de la Chisudo Este se enamoró de... Eh... Perla, ¿no? Ehh... O boludo no es... No es real o... Está dibujando para una empresa, digo... No puedes guardarte en tu casa, eso o... Dejan ser pasadas como simples bocetos cualquiera. El grado de extrañeza comenzó a elevarse cada vez más hasta el punto en que le propuso a Rebecca Sugar hacer los canónicos dentro de la serie. Ah, bueno, bueno, bueno. Se re obsesionó. Hasta pidió al asqueador. Por favor, metíme... Metíme, qué sé yo, que esté besando a mi wife. Ay, no, boludo. Ya has rompido la bola, estás haciendo un show infantil, no te has cumplido tu fantasía. Despedido progresivo y terminó a parar al equipo de Gravity Falls, donde llegó una amenaza con unas tijeras a Dana Teris, creadora de la casa Búho, la cual comenzó a salir con Alexander Robert, pues esto había desatado sus celos. Luke ya tenía varios episodios de agresión, pero nada como esto. Al final fue despedido y se convirtió en una especie de LOL CODE del Internet. J. Goldman también fue despedido y se convirtió en una especie de LOL CODE del Internet. Un domencio. J. Goldman también es uno de esos personajes... Este tipo... Conozco a este tipo, boludo. No... Vamos, van a ver, van a ver. ...es bastante excitados a la hora de hablar de personas extrañas en la animación. Se trata de uno de los animadores y productores de las más recientes series de las chicas superpoderosas. Su presencia recordada, gracias a que varios fans de la serie, comenzaron a quejarse del personaje de Jared Shapiro, al ser un personaje que constantemente estaba tras bombón con intenciones románticas. No se parecen de nada, ¿no? No se parecen, ¿eh? No son dos gotas de agua. FBI, opa la... Ay, Dios mío, este... Después de una investigación, los usuarios se dieron cuenta que el personaje tenía un parecido exageradamente similar al de Jake, al notar que no solo era productor, sino que era el actor de voz de este personaje. Todos se dieron cuenta que el tipo se estaba autochipeando con bombón. ¡Se ha detectado un asqueroso pedófilo! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¿Por qué, boludo? ¡Vamos a 15 años! ¿Pero por qué? ¡Dios santo! ¡En serio! ¿Y por qué? ¡Estaban todos de acuerdo, eh! Esta serie sí decía, decía, PROGREN, ¡Nunca hubiese, gracias a Dios, nunca hubiese hecho el remake! Que fue el peor, ya fue cancelado, creo. Decía que era PROGREN, No, no sé, muchas cosas, los tragos, no sé qué mierda. Era refugio de pedófilos, déjate de joder. Algo bastante incómodo, sabiendo que los personajes son menores de edad. Personajes que van a la primaria, personajes que tan solo una temporada atrás estaban en el kinder. Creemos que ya saben por dónde va el asunto. Este mal fanfic que llegó demasiado lejos, terminó por atraer la atención de los demás productores. Me restringieron las apariciones del personaje, y Luke terminó por quemarse dentro de la industria. Thomas Astrux, si bien nunca ha tenido una actitud extraña dentro del trabajo, hasta donde se sabe. Sí que es un personaje extravagante, por decir algo. Este hombre creó Miraculous Ladybug. Y a sus palabras, se trata de la mejor serie de todos los tiempos. Llegando a superar a sus contemporáneos y a otros productos como el anime. Es famoso por tener constantes peleas en Twitter con otros usuarios que están en desacuerdo con sus opiniones. Criticando a otros creadores y personas de la industria. De igual forma, una de sus actividades favoritas es retuitear y responder a publicaciones sobre fanfic de su serie. Sin importar de qué índole se traten. Una vez también comparó una estatua del niño Jesús y la Virgen con Miraculous. Diciendo que era probable que hayan tenido uno en su época. Este tipo literalmente disoció la realidad y se inventa narrativas donde todo gira en torno a su serie. Podríamos seguir por un buen rato. O como Julia Bickerman, la cual admitió abiertamente que le atraen los menores. O John Lasseter, el cual era uno de los mayores depravados dentro de Disney. Sin embargo, el punto ya ha quedado más que claro. Entonces, ¿por qué la animación tiene este problema? Pues, si bien hay otras industrias que sufren de cosas similares. La animación se destaca por conservar ese aire enfermizo y extraño. Parece como si la misma trajera personajes con problemas mentales y sociales. Bueno, que en verdad sí lo hace. Gracias a todos los posts de Reddit que checamos para sacar varios datos de este video. Se cuestionó el por qué pareciese que la animación solo pueden trabajar los enfermos mentales o sexuales. Y una de las respuestas que más nos llamó la atención fue la de un animador que afirmaba esto. Eres un inadaptado que creciste viendo caricaturas. Toda tu adolescencia te la pasaste viéndolas en la TV y hablando de ellas en internet. Cuando creces llega la hora de escoger una carrera y piensas que esto es la mejor opción. Pues siempre te gustó la animación. Y resulta que los estudios de animación son un cúmulo de... Yo hacía dibujos hasta que después vi fútbol y después, no sé, dejé de dibujar. Y conozco a alguien que hace dibujos. Acá un artista. No sé cómo puedo decirlo. Bueno, que su trabajo tenía unos problemitas, pero hacía bien su trabajo. Pero no lo digo, es muy personal eso, el tema. Si había conocido más a ese tipo, era gay. No, no sé. Hacía dibujos, bueno. Le gustaba mucho el arte y todo eso, pero... Tenía... Tiene algunos problemitas. Sí. Sí. Retraídos sociales con gustos muy específicos. No todos son así, pero se entiende el por qué son tan comunes estos casos. Esto fue lo que dijo esta persona y tiene bastante lógica. Gracias a internet... Yo ya sabía estos temas desde mi adolescencia y con esto menos ganas de dibujar. Prefiero ser normal. Prefiero hablar con gente. O sea, antes era re tímido y retraído. Bueno, lo sigo haciendo un poco, ¿no? Pero por lo menos ahorita ahí me saluda el saludo. Y bueno, ahí voy junto, ahí hablo, todas esas cosas, ¿no? Y sí, me pasó bien, ¿no? Lo pasamos así, sentados, sin hablar, ahí quietos, ¿no? En internet y estas nuevas tendencias hemos visto a personas más radicalizadas y con gustos más extraños que solo se intensifican con la interacción dentro de la misma internet. A esto le sumamos que muchas de estas personas comparten gustos en común, como lo es la animación, y de este porcentaje seguramente varios tienen la oportunidad de estudiar esta carrera. Haciendo que este tipo de personas raras que te topas en redes terminen por tener un puesto dentro de una serie, acarreando con todos sus problemas a este campo laboral. Así que esa es la razón más lógica de por qué esta industria está tan podrida. Si bien no toda la industria es así, y es obvio que hay casos donde no se dan estos actos, nadie puede negar que algo muy malo está pasando dentro de los estudios. Tu serie favorita puede tener una historia de trasfondo bastante desagradable si te pones a investigar y prácticamente hoy en día todas las producciones tienen por lo menos un caso preocupante donde uno de sus trabajadores ha actuado de forma inapropiada. Hasta la fecha este problema se ha ido evadiendo. Las denuncias y los despidos parecen calmar las aguas mediáticas. Sin embargo el problema está latente ahí y no parece que vaya a acabar pronto. Todo bueno. Todo bueno. Solo le diré esto, no sean tímidos. Ser tímidos y... Mucho dibujo, mucho dibujo. Esa frase que dijo mi viejo me cambió la vida. Mucho dibujo. Sí, no sean tímidos si hablen con gente y... Y dedíquese a otra cosa. Sí. Qué sé yo. Bueno. Bueno, estaba bastante bueno el video. Bueno gente, no sé qué más que decir. Si te gustó esta reacción, podés dar una me gusteada, podés compartir el video. Suscríbete a este canal para más violaciones. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy José Últime. Bye. ¡Gracias!